La Cámara de Cristal Uno de los mayores triunfos de la vanguardia La destrucción de la confluencia temporal Una victoria sobre la mente colectiva Vex Desde lo más profundo de esa Cámara Hemos recibido una señal vinculada con otra antigua de la vanguardia La tecnología Vex interrumpe la trama temporal en sí misma Si un guardián se pierde, se queda atrapado en el tiempo Debemos de volverle a casa Este es el mensaje que recibimos Quieren que envíe un mensaje Las criaturas pronto alcanzarán el corazón de la Cámara Cuando lo hagan, destruirán a los Vex Una vez que capturen a los Vex, vendrán a por la luz Por eso estás tú aquí Vex, vendrán a los Vex Espera, no les dispares No están en una secuencia de combate Creo que esperan algo No están en una secuencia de combate 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 No tengo idea de dónde estoy Me llamo Preydez Y fui miembro de la escuadra de Khabir Espero que alguien pueda oír esto Preydez He escuchado ese nombre con anterioridad Piezas de equipamiento dispersas Anotaciones en el margen de un libro Es real ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 He perdido la señal. Aquí abajo hay algo que la bloquea. ¡Suscríbete! 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 La señal ha desaparecido Pero todavía puedo ubicar su origen La señal ha desaparecido En cierto modo vuelve a la vida a través de los archivos de la vanguardia Kabir Hippahannin, Breidet y la Cámara de Cristal Gracias a ti su historia será recordada